Cuando quieras. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias al Free Culture Forum por haberme invitado y también a Simona Levy por creer, considerar que lo que vengo a contar sobre el periodismo de datos en España es un tema de interés entre esta audiencia tan sabia, diría yo, después de escucharos toda la mañana participar y reflexionar. Bien, soy Karma Peiró, este es mi blog por quien quiera más referencias y soy una de las periodistas que ha visto nacer internet en España y eso me ha permitido seguir un poco la trayectoria tecnológica desde los medios y también que ha ocurrido con los contenidos, con la distribución de la información, con todo lo que, con el empoderamiento de la ciudadanía ahora que tenemos herramientas tan fáciles de usar y que podemos transmitir y el conocimiento de manera más rápida. El veterano periodista Gaita Liss, que es este señor, es autor de numerosos libros de crónicas y padre del concepto nuevo periodismo, dijo hace poco, el periodismo es una profesión honorable y no estoy de acuerdo con quienes le pronostican un futuro tenebroso, no hay nada más importante que explicar la verdad y si no la explicamos nosotros, ¿quién lo hará? A mí me parece muy correcta esta pregunta o esta reflexión que se hace el periodista que trabajó 10 años en el New York Times y después es escritor de numerosos libros, como os he dicho, pero yo le añadiría una coletilla y es que los ciudadanos, en sus diferentes formas, activismos o conocimientos, también pueden transmitir la verdad. De todas formas, me sirve para entrar en el tema porque buscar y explicar la verdad es una de las razones de peso que considero que puede ser para introducirnos en el periodismo de datos, para inyectarle calidad a la profesión en estos momentos, perdida esta calidad en la mayoría de medios a causa de la aceleración de la información y del recorte personal en las redacciones. La actual situación de crisis económica por la que pasan los medios hace que a menudo sea inviable este periodismo de investigación, este periodismo de datos, periodismo como el que nos ha presentado Yolanda Quintana en la anterior ponencia, que me parece impresionante el trabajo que ha realizado. Y esta falta de calidad de la información que llega a los ciudadanos hace también que ellos tengan menos argumentos para actuar en la sociedad a partir de las decisiones que toman los poderes públicos. Desde hace años, medios internacionales como The New York Times, The Guardian en Europa o Washington Post realizan investigaciones, presentan sus reportajes a través de los datos que corren en páginas web en Internet. Y esto podría ser un resumen muy sintético de lo que es el periodismo de datos. Es el periodismo de investigación de toda la vida, pero ahora cogiendo datos que están en bases de datos, abiertas en Internet, en páginas web, etc. Son números que visualizados con las actuales herramientas digitales que tenemos, que cada vez son más fáciles de utilizar y herramientas que a los periodistas nos suenan a chino, que nos suena todo encriptado, pero en realidad, cada vez, gracias a los programadores, ingenieros y un montón de gente técnica que está ahí haciendo estas herramientas más fáciles, los periodistas podemos utilizar para conseguir explicar la realidad, lo que está pasando de una manera más innovadora y recuperar este periodismo de investigación. Os muestro tan solo un ejemplo. Este es un reportaje del Washington Post, una investigación de más de un año, no es de ahora, no es reciente, es de hace un par de años, creo, en el que relata la vida oculta de las armas en Estados Unidos. Los periodistas siguieron la pista de una tienda de armas en Maryland, responsable de la venta de 2.500 armas relacionadas con crímenes. La información se puede presentar en forma textual, como la conocemos en una página web, como leemos cada día las noticias o en un periódico de papel, pero también se puede presentar con una visualización de datos, que es este mapa que veis aquí, donde si yo, por ejemplo, busco el tipo de crimen y si es homicidio, y clico aquí, me cambian los puntitos del mapa y eso me hace entender la información de otra forma, además que el recuadro también me cambia. Si busco el tipo de arma utilizada, además que me presenta un esquema, me pinta las armas que se han utilizado, también me cambia la información que hay en el mapa. Es una manera de hacer que el lector, que el ciudadano entienda la realidad, no solamente con las 500 palabras escritas, sino que interactúe con la cantidad de datos en bruto que han utilizado los periodistas o el medio. Es solo un ejemplo, os podría poner muchísimos, pero es para que vayamos entrando en el tema. Mirar este gráfico es para explicaros que los datos en sí, esto es un gráfico de uno de los sitios de referencia, Information is Beautiful, lo podéis encontrar en Internet, un montón de infografías interactivas que cuando clicas aquí te da muchísima más información y si clicas aquí vas a parar al enlace original donde hay más información. Estos son gráficos o visualizaciones interactivas. Pero los números tan solo no explican historias. Hace falta que detrás haya una relación de estos números, una relación de datos, sean los periodistas o los ciudadanos, los activistas, los que expliquen, faciliten una parte textual o en formato de vídeo, etc. Este periodismo de datos que menciono tiene como característica principal una cosa que no ha ocurrido antes nunca en la profesión, en el mundo periodístico, que sabéis que somos muy nuestros y que solamente la información es nuestra y solamente nosotros sabemos explicar. Todo esto, por suerte, ya está cambiando. Pero este periodismo de datos exige que se trabaje en equipos multidisciplinares, es decir, periodistas, con técnicos, con informáticos, con ingenieros. Cada uno sabe hacer muy bien lo suyo, los informáticos y todos los perfiles técnicos saben coger muy bien los datos, analizarlos, tratarlos, hasta pintarlos en una herramienta digital y los periodistas sabemos buscar muy bien la información y después se supone que sabemos explicarla. Por tanto, el trabajo conjunto, al menos en estos inicios, es muy útil y se están haciendo cosas muy interesantes fuera de España y en España también. Ahora os iré contando. Bien, como os decía, nos podríamos extender con ejemplos de lo que está ocurriendo en Europa en el periodismo de datos en Latinoamérica, que se están abriendo en Argentina, en Chile, en un montón de países de Latinoamérica están haciendo periodismo de datos, es decir, recuperando el periodismo de investigación con muy pocos medios, pero gracias a las herramientas de visualización saben explicar las historias de otra forma. Bien, aquí había pillado la... ¿Voy muy acelerada? El DataBlock os lo pongo aquí porque The Guardian es uno de los medios europeos de referencia en el periodismo de datos. Simon Rogers, cuando el caso Wikileaks fue uno de los primeros que ya pintó aquí una visualización para entender todo lo que Wikileaks había destilado de una forma mucho más gráfica, mucho más visual. Y bueno, os lo dejo aquí simplemente para que lo sigáis. Y todos estos medios que ya llevan más de cinco años o cinco años trabajando con este periodismo de investigación y de datos han sido, digamos, el impulso que ha originado o que ha animado a que aquí en España haya también periodismo de datos. Llevamos un cierto retraso respecto a otros países de Europa debido en gran parte a que en España, como sabéis, todavía no tenemos ley de transparencia de la información. Somos el país de la Unión Europea con más de un millón de habitantes que carece de regulación que permita a los ciudadanos acceder libremente a datos públicos. Eso a la hora de conseguir que un periodista vaya a buscar información para pintarla o para explicarla o un ciudadano normal que tiene todo el derecho se encuentra con muchísimas trabas burocráticas y no podemos saber cosas tan tontas como qué empresa recoge las basuras de nuestro municipio, de nuestro pueblo porque el ayuntamiento se cree en el derecho de no decírtelo porque tienes que hacer una gestión que te aburres antes de conseguirlo. Sin hablar más de todo lo que pasa con el dinero público que maneja los cargos políticos, etc. Lo que tenemos es un borrador actualmente que está a puntísimo de aprobarse pero que según la periodista de investigación y de datos Marc Abra es una de las peores leyes que está a punto de aprobarse por falta de los pocos derechos que nos va a conceder finalmente a los ciudadanos para conseguir información. Vamos a tener más información que ahora, vamos a tener muchísimos más datos de los que tenemos pero eso no asegura de que nos pongamos al nivel de las leyes de transparencia o de acceso a información de otros países que ya llevan años. En este enlace a quien le interese esto es Access Info Europe es una organización que está en toda Europa que hace muchísimos años que está luchando por conseguir buenas legislaciones de transparencia de datos y lo que y quien esté interesado más en profundizar en esta ley y en cómo estamos hace poco el 26 de septiembre salió la campaña Buscamos al senador más transparente y había un hashtag que era senador transparente. La ley ya ha pasado por el Congreso por tanto ahora estaba en manos de los senadores y se pedía que desde esta campaña a los ciudadanos que fueran a interrogar a un senador de los que estuvieran más cercanos y le dijeran qué piensa hacer cómo piensa defender esta ley etcétera. Aquí tenéis toda la documentación nueve años esperando esta ley de acceso a la información etcétera. Bien Marca Abra como os decía que es el referente que me ha pedido esta investigación aquí en España y de datos se fue a estudiar un posgado a Estados Unidos y se dio cuenta de esta importancia de la importancia de esta disciplina para explicar la realidad de otra manera mucho más palpable y dando la información también el poder a los ciudadanos para que interactúen con estos datos y empezó a organizar hace unos tres años más o menos encuentros entre periodistas e informáticos en el Media Lab Prado que es un centro cultural que hay en Madrid además de dar numerosas conferencias explicando y talleres explicando ella como periodista aprendió a manejar ciertas herramientas y empezó a explicar a periodistas cómo manejarlas para realizar este periodismo se alió con el informático David Cabo y juntos hace ya esos tres años crearon la Fundación Ciudadana Cibio que es todo un referente una de las organizaciones que ha apoyado esta campaña de senador transparente entre otras vamos a hablar os comentaré luego algo más de Cibio bien todo este movimiento que os acabo de explicar lo que ocurrió ya en Estados Unidos hace tiempo Europa los pasos de Mar Cabra con David Cabo Ciudadana Cibio ha sido lo que ha ido gestando lo que ha ido gestándose en estos últimos tres años ha sido el impulso para que el periodismo de datos esté cogiendo ahora una base aquí en España os explico justo en octubre del año pasado justo hace un año la Open Knowledge Foundation una organización internacional que sin ánimo de lucro que promueve el conocimiento abierto en su sentido más amplio bueno se dio la oportunidad de que se creara aquí en España el grupo local Open Knowledge Foundation Spain y eso ocurrió hace un año aquí en la trastienda del Free Culture Forum ahora voy a presentaros todo lo que ya se había gestado esos tres años anteriormente a lo que ahora estamos haciendo Fundación Ciudadana Cibio que fue Mar Cabra y David Cabo quienes estaban ahí ahora hay continúa David Cabo pero hay un equipo que se puede ver en otros proyectos una de las cosas que más son más conocidas es tu derecho a saber que hace un par de años que se dio a conocer es precisamente una página donde la gente que quiera pedirle a las administraciones públicas cierto tipo de información ellos recogen el formulario de la pregunta que quieres hacer a la administración que se la quieres enviar y gestionan la información otra cosa es si después responden o no otro de los proyectos de de Cibio es donde van mis impuestos este ya es bastante antiguo que fue un gráfico similar al de Guardian donde se pueden interactuar con las partidas de los presupuestos que se publican cada año y ver en este ver a partir de aquí cómo han variado los presupuestos en las diferentes partidas España en llamas es un proyecto que se lanzó también el año pasado en el que se exploran bueno en una década se exploran todos los incendios que ha habido en España además si han sido incendios provocados o no la cantidad de hectáreas que se han quemado etcétera y en una de las cosas últimas que han presentado hace muy poco es quien manda que a mí me gusta muchísimo por la visualización que tiene si puedo entro en en alguno de ellas y lo veis quien manda quiere enseñar fácilmente las relaciones de poder entre los diferentes cargos públicos del gobierno y las empresas privadas aquí tenéis si entramos en alguna de en alguno de los nombres podéis ver rápidamente como si ponemos a Cristóbal Montoro está relacionado con el grupo del PP en el Congreso y todas las personas que lo relacionan a través de él y si quisiéramos saber quién es este señor bueno etcétera se acceden a muchísimos datos muchos documentos o sea creo que esto es muy gráfico muy real para ver cómo se pueden mezclar los datos las visualizaciones cómo se pueden hacer comprensibles y cómo se pueden explicar muchas historias tirando de estos hilos hay otros ejemplos parecidos en Chile Poderopedia etcétera que os recomiendo continuar ¿Qué hacen los diputados? es un proyecto que ya estuvo aquí el año pasado en el Free Culture Forum y os animo a que sigáis porque es un trabajo impresionante de un equipo de periodistas y técnicos que explican lo que hacen los diputados realmente en el Congreso y sacan noticias de todas las sesiones que siguen y por último por último que ya me están diciendo para, para, para tres pestañas en Cataluña estamos haciendo también cosas quiero mencionar rápidamente al equipo de Data & Press que es lo que sobre todo se dedica en hacer visualizaciones a partir de la API de Twitter quiero mencionar oye ¿dónde está? ay, ay, ay ay, ay, ay ay, ay, ay oh quiero mencionar al equipo de Outliers que está allá y Oscar Marín vendrá ahora porque es un equipo que también se dedica a la visualización de datos el proyecto Gouverneuver que consiste en abrir en los departamentos de la Generalitat de Cataluña y hay una visualización también enorme para entender qué cargos públicos y cuánta gente está trabajando en la Generalitat y por último este proyecto de unos arquitectos que querían explorar la ciudad de Barcelona en un mapa y como no podían porque no habían datos suficientes han cogido los movimientos de las redes sociales y han hecho un mapa de cómo se mueve la gente a través de los tuites de las fotos de Flickr etcétera por la noche en Barcelona son ejemplos pequeños testimoniales pero muy muy interesantes y el embrión de lo que se está haciendo en periodismo de datos en España muchas gracias un momento porque pidimos disculpas a Karma y demás ponentes porque aparte de que antes nos hemos alargado con la charla que ha habido un malentendido hemos mandado primero un mail diciendo 20 minutos más 10 minutos de pregunta y en el segundo hemos dicho media hora entonces los ponentes están recortando a marcha forzada de 10 minutos sus intervenciones por un fallo nuestro ¿vale? por eso que va toda hostia de esta manera que no se haya ni leído y se le dice porque encima hemos perdido el tiempo de antes o sea que entonces ahora para ganar un poco de tiempo y como digamos que ellos dos van a ser un poco el reverso y la continuación de lo que ha hecho Karma estamos proponiendo si no te parece mal Karma que ellos hacen esta presentación y luego contestamos así es más debate y contestamos todo junto entonces o te quedas ahí o te sientas en la primera fila y seguimos perfecto necesitarás internet también es que ahora hay todas aquellas pestañas pero bueno no pasa nada bueno ya está vale bueno vamos a ver lo que hacemos vamos 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 no no si palmillos si este si hola este si que va lo ponemos aquí en el medio bueno lo ponemos en el medio no pasa nada bueno 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 lo ponemos en el medio 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 lo ponemos en el medio